Hola, hola compañeros. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a una nueva clase en el curso La Salud como Derecho Humano. Específicamente en el programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La semana pasada tuvimos un problema con mi computadora. Lamento no haberles podido compartir los links de la clase y de la asistencia en sus respectivas secciones. Y también quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a nuestro invitado especial, Carlos Morales, que tuvo ahí la disposición de compartirnos y desarrollarnos el tema de la semana pasada. La verdad, sus aportes siempre son bien recibidos y nos permiten seguir aprendiendo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este es el tema de esta semana, ¿no? El link de asistencia es exactamente el mismo. Entonces, igual se los voy a compartir en las secciones, pero simplemente que ustedes lo tengan guardado, ingresan a ese link y el tema es Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y bueno, empecemos. Ahí estamos bien. Entonces, este es el tema para que lo puedan anotar en la asistencia. Antes de poder hablar acerca del Ministerio de Salud, es importante, bueno, es Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero solemos identificarlo como Ministerio de Salud. Es importante que entendamos que es un Ministerio de Estado. O sea, para poder entender cuáles son las funciones, cuál es la misión, la visión, los objetivos que cumple el Ministerio de Salud, debemos entender que es un Ministerio de Estado. Para eso lo podemos definir como aquellas carteras para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo. Estos son establecidos en el número que establece la ley y según la necesidad requerida. Cada uno posee las atribuciones y competencias que la propia ley les señala. Actualmente, Guatemala cuenta con 14 ministerios de Estado. Cuando hablamos específicamente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, debemos saber identificar hasta dónde llega su competencia. Por eso es importante que reconozcamos que éste se encarga de formular las políticas públicas relacionadas a la salud y de hacer cumplir el régimen jurídico con relación a la salud preventiva, curativa y a todas las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación tanto de la salud mental como de la salud física. Esto con relación a todos los habitantes del país, pero también tiene a su cargo la preservación higiénica del medio ambiente. Con relación al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también debemos de identificar que se enfoca en poder orientar y coordinar la cooperación técnica y financiera en el tema de la salud, como también velar por el cumplimiento de todo tratado y convenio internacional que sea relacionado a la materia de la salud, específicamente en aquellos casos de emergencia por epidemias y desastres naturales. Ejemplo de ello fue la época del COVID. O sea, lo hablo en pasado porque actualmente, aunque siguen habiendo casos de COVID, pues ya no se considera a la magnitud en la que estuvo y se recuerdan todos los movimientos que se hicieron con relación al COVID, ¿no? Entonces, ahí actuó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este ministerio se identifica por sus siglas MSPAS. Es un poco complicado porque hay otros ministerios cuyas siglas se pueden como identificar como palabras, ¿no? Pero estas siglas no. Lo cierto es que en la mayoría de documentos oficiales va a aparecer como se presenta en las siglas. Su sede se encuentra en la Sexta Avenida 345 de la Zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Su entidad superior, pues, es el presidente de la República y las dependencias son los hospitales nacionales. Esto es a grandes rasgos lo útil. Para que conozcamos un poquito más acerca del Ministerio de Salud, podemos mencionar parte de sus antecedentes. Primero, fue la Constitución Política de la República de Guatemala del 13 de marzo de 1945, cuando se crean los ministerios y ministros de Estado, en el cual se decía que tendría cada ministro uno o más subsecretarios para sustituirlo en su orden en los casos de ausencia o falta temporal del titular de la cartera. Para la Constitución de 1965, se deja la figura de los subsecretarios y se crea la figura de los viceministros, los cuales iban a tener las mismas calidades de su nombramiento con los ministros. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también tiene una visión. Esta consiste en un estilo de vida saludable para las personas, familias y comunidades con participación activa para contar con espacios saludables que favorezcan el desarrollo de la población en un ambiente ecológicamente protegido, con acceso a servicios de calidad, oportuno, equitativo, eficiente e íntegro. Y por ende, también tiene su misión, que es ejercer la rectoría del sector salud con la participación social para proveer servicios de atención integral a la población con equidad y calidad mediante funcionamiento de redes integradas en servicios de salud en sus tres niveles, con el uso eficiente y transparente de los recursos para garantizar el desarrollo a la salud. Su misión se encuentra establecido en el Plan Estratégico Institucional del 2018 al 2032, realizado por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo quise colocar porque resulta que en su visión sí se encuentra en la página oficial del Ministerio de Salud, pero su visión no la encontré en el Plan Estratégico. ¿Me pasó algo con esta página? La verdad es que no me sentí 100% satisfecha con lo que encontré en la página para poder estructurar. Se supone que estas páginas oficiales nos permiten poder conocer parte de la institución y es donde uno puede encontrar información para compartírselas a ustedes. Digamos, hubo un curso en el que desarrollé otro ministerio, si no estoy mal, y encontré muchísima información en su página. Y este, la verdad es que tiene información, pero no la sentí como tan fácil de ubicar. Ahí encontré el Plan Estratégico, pero a simple vista, si lo queremos ver así, no hay tanta información. Hay que descargar muchos documentos, leerlo y todo. Cuando he visto otras páginas de otras instituciones públicas donde es muy fácil ubicar la información relacionada a la institución, ¿no? Ahora bien, también el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social cuenta con principios y valores que busca poder ejercerlos, digamos, a través de sus funciones. Entre estos encontramos el principio o valor de la inclusión, en donde ellos reconocen que los grupos sociales son distintos y valoran sus diferencias. El del respeto. Consideran que todas las personas son sujetos de derecho, por lo que recibirán un trato con respeto en función de atender sus necesidades. Vocación de servicio. Compromiso a prestar servicios de calidad, oportunidad, calidez, equitativo e integral. Compromiso. Cumplirán a cabalidad las funciones institucionales según los mandatos vigentes. Integridad. Asumen responsablemente el comportamiento hacia los ciudadanos. Justicia. Brindan los servicios a los ciudadanos con pertinencia y oportunidad. Lealtad. Cumplen con los valores y principios y resultados establecidos por la institución respetando los derechos individuales y colectivos. El ministerio también tiene un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Poder garantizar el ejercicio del derecho a la salud de todos los habitantes de Guatemala. Empezando por la rectoría del sector salud a través de la conducción, coordinación, regulación de la prestación de servicios, control del financiamiento y administración de los recursos, como también con relación al trato humano para la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, recuperación y rehabilitación de las personas con calidad, pertenencia cultural y en condiciones de equitativo. Ahora, con relación al tema de la salud en general, pues Carlitos explicó un poquito sobre los cuerpos normativos que regulan este derecho en Guatemala. Hablando un poco del Ministerio de Salud, podemos también encontrar su fundamento en la constitución política de la República de Guatemala. Primero, empezando de la base, el derecho a la salud, el cual se encuentra regulado en el artículo 95, cual dice que la salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Podríamos decir que este es como un fundamento esencial para la formación del Ministerio de Salud. Con relación a la constitución, también se nos establecen algunas funciones relacionadas a los ministros, no específicamente al ministro de la salud, pero son funciones generales aplicables a todos los ministros. Entre ellos podemos encontrar en el artículo 194, voy a mencionar tres, ustedes pueden buscar el artículo para leer todas las funciones. Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo cuando le corresponde hacerlo conforme a la ley. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. También está el presentar un plan de trabajo con relación al área en la que se enfoca el ministerio y memorias anuales sobre las labores que se han desarrollado. Y pues como les mencioné, en el artículo 194 encuentran todas las funciones aplicables a todos los ministros. Ya entrándonos un poquito más al Ministerio de Salud, nos podríamos ir a la ley del organismo ejecutivo. En esta ley encontramos, pues como se mencionan, cuáles son los ministerios que están actualmente. También se mencionan atribuciones generales de los ministros adicionales a las que están en la Constitución. Y tenemos un artículo específico para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Si partimos de otras atribuciones generales para los ministros adicionales a las que están en la Constitución, podemos encontrar en el artículo 27 cumplir y hacer que se cumple el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia, participar en las sesiones del Consejo de Ministros, en la formulación de la política económica y social del gobierno y en los planes, programas y proyectos de desarrollo de largo, mediano y corto plazo, ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad, planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los intereses del Estado con apego a la ley. Ahora bien, en el artículo 39 ya encontramos un artículo específico, un contenido específico relacionado a las funciones que le corresponden directamente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. O cabe resaltar que el artículo 27 tiene muchísimas más atribuciones, yo solo coloqué tres, lo mismo pasa con el artículo 39, son muchas más atribuciones, yo solo coloqué las primeras seis más o menos, ustedes buscan el artículo, ese es el objetivo y lo pueden leer completo, yo les voy a mencionar algunas de las que coloqué. Dentro del artículo 39 se mencionan entonces funciones ya específicas, encontramos velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencia por epidemias y desastres naturales, administrar en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación de recursos humanos en el sector de salud, proponer la normativa de saneamiento ambiental y vigilar su aplicación, realizar estudios y proponer las directrices para la ejecución de programas de vigilancia y control epidemiológico y todas las demás que encontramos en el artículo 39. Ahora bien, como en la estructura del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En ACIMA encontramos el despacho ministerial, luego encontramos los despachos viceministeriales, también podemos encontrar un Consejo Nacional de Salud, un Consejo Técnico, una Secretaría Ejecutiva del despacho ministerial, una planificación estratégica, un sistema de información gerencial, una auditoría interna, asesoría jurídica, asesorías específicas, programa de accesibilidad de medicamentos, unidades especiales de ejecución y abajo de esto encontramos direcciones que son direcciones generales al final, por ejemplo, está la Dirección General de Regulación de Vigilancia y Control de Salud, la cual tiene departamentos y ahí está la lista de departamentos. encontramos la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud, la cual también tiene departamentos, encontramos la Dirección General de Recursos Humanos, la cual también se conforma por departamentos y Gerencia General Administrativo Financiero, la cual también tiene departamentos. no tienen que aprender una estructura de una institución de manera específica, salvo que se lo soliciten para algo determinado, pero lo ideal no es memorizarlo, sino que lo importante es que uno pueda conocer cómo se estructuran estos ministerios para que uno comprenda que no es solamente una persona la que está a cargo, sino que son muchas las que se ven relacionadas con este ministerio de manera específica y así pueden encontrar muchas instituciones públicas donde a veces uno tiene la idea que solo la persona que está al frente es el responsable, cuando la verdad es que se desglosa la responsabilidad en muchas más personas, en muchas más direcciones, en muchos departamentos, en muchas áreas. Ahora, les voy a mencionar las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como ministro de Salud Pública y Asistencia Social tenemos al doctor Francisco José, Coma Martín, viceministro administrativo al licenciado Ariel Estuardo Hernández Cardona, viceministra técnica Leslie Zamayoa Jerez de Hermosilla, ella es magíster, de viceministro de hospitales al doctor Gerardo Hernández García y al viceministro de atención primaria al doctor Edwin Eduardo Montufar Velarde. Estos son los nombres que yo encontré en la página. Cabe resaltar que no sé si está actualizada, pero se supone que siendo la página oficial, pues debería ser actualizada, ¿no? también a continuación les voy a compartir un poquito de la biografía de cada uno. No se tienen que aprender la bibliografía de nadie. Esto se los comparto para que les sirva de motivación para su preparación académica y lo más importante para que conozcan a las autoridades. Acá no encontré en la página oficial fotografía ni biografía de uno de los viceministros, así que coloqué la información a la que tuve acceso, pero hizo falta un viceministro. Lo siento. Vamos a empezar con el ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Él es el doctor, como les mencioné, Francisco José Coma Martín, es médico y cirujano con posgrado en administración hospitalaria y servicio de salud en España y magistría en gerencia y desarrollo. Tiene 30 años de experiencia como doctor médico de hospitales de la red privada en Guatemala y de la Unidad Nacional Oncológica Pediátrica. Ha sido miembro de la Comisión de la Garantía y Calidad del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. Luego tenemos como viceministro administrativo al licenciado Ariel Escuarto Hernández Cardona que es contador público y auditor egresado de la Universidad Panamericana con más de 13 años de experiencia ocupando cargos como director administrativo del RENAP, director administrativo SG Plan, entre otros. Tenemos el viceministro de Atención Primaria, médico ginec... 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 y más de dos décadas de experiencia proporcionando liderazgo técnico para la salud. Y la última que encontré fue a la magíster Leslie Zamayo Ajerez de Hermosilla. Ella es viceministra técnica, esquímica, farmacéutica, con más de 20 años de experiencia dentro del área forense y asuntos regulatorios. Jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines Dirección de Regulación y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y pues lamento no tuve información del otro viceministro. Y bueno, ahora llegamos a la tarea. Esta clase fue bastante básica y hablando de las generalidades del ministerio y primero es definir qué es un ministerio de Estado que es la primera diapositiva, luego mencionar la visión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mencionar la misión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y mencionar los principios y valores con los que actúa el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Solo mencionarlos no tienen que explicarlos. Recuerden registrar su asistencia en el mismo link de siempre y los espero la siguiente semana con una nueva clase. Gracias por ver el video.